de las autoridades. Nuestra compañera Daimar Corsi con los detalles. Así es, estudio, gracias por el contacto. Nosotros continuamos desplegados desde las afueras del internado judicial Vistermos en Ciudad Bolívar, donde pudimos conversar con algunos de los familiares de los privados de libertad que se mantienen desde muy tempranas horas en el lugar. Mantienen su preocupación al no tener información de parte de las autoridades hacia donde serán trasladados sus familiares. Nosotros mantendremos informados desde el Estado Bolívar y con ella devolvemos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias a nuestra corresponsal Daimar Corsi. La ministra de Servicios Penitenciarios César Bautista aseguró que el Centro Penitenciario de La Pica en el Estado de Monagas se encuentra bajo inspección a fin de realizar las adecuaciones de infraestructura necesarias para albergar los privados de libertad. A través de la red social ex Bautista destacó que las autoridades competentes se encuentran en la evaluación de la estructura para pegarse a las normas internacionales y mejorar la tasa ocupacional de los reclusos en las instalaciones. Tras la toma de la cárcel, los privados de libertad fueron trasladados a otros centros de reclusión. Estas acciones son ejecutadas tras la intervención del pasado 3 de noviembre en la que se incautaron 171 armas de fuego escondidas por los internos. Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, indicó que 120 teléfonos celulares fueron encontrados en las instalaciones. En otras informaciones, tres cuerpos y dos mascotas sin vida fueron encontrados en el piso 4 de un apartamento ubicado en la calle Los Mangos de la urbanización Los Chorros. Esto está en el Estado de Miranda. Las víctimas quedaron identificadas como Rodrigo Ayala, de 63 años de edad, Carolina Fernández, de 53 años y la joven Camila Ayala, de 13 años. Según fuentes oficiales, los cuerpos fueron trasladados hasta la Sede Nacional de Medicina y Ciencias Forense de Bellomonte, en Baruta, para esclarecer el motivo del suceso. También fueron encontradas dos mascotas, un perro y un gato sin signos vitales. Se pudo conocer que las autoridades llegaron al lugar de los hechos debido a una llamada telefónica que realizó el sobrino de las víctimas cuando ingresó al apartamento y los encontró sin vida. Carolina Fernández se desempeñaba como directora ejecutiva de la organización no gubernamental Senos Ayuda, organización que apoya a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el país. Dos personas fallecidas dejaron las lluvias registradas este domingo en el municipio Mariño, en el estado de Aragua. Nuestro corresponsal, el entidad, José Merchan, con los detalles. Hola, feliz mediodía. Saludos para toda la audiencia de Noticias Globovisión. Efectivamente, cuatro personas se fueron arrastradas por la corriente de agua en la canal ubicada en la intercomunal Turmero Maracay. En Horaza, de la tarde, confirmaron la muerte de dos personas. Hasta el momento, una fue rescatada y otra se encuentra desaparecida. Este lunes, el cuerpo de protección civil se encuentra revisando varios canales de la identidad entre las fronteras de los municipios de San Marino, Francisco Linares Alcántara y Girardot. En esta oportunidad nos encontramos desde Caño, Colorado. Se encuentra la revisión, la supervisión para poder encontrar el cuerpo de la persona que se encuentra desaparecida desde este domingo. Recordemos que la fuerte corriente de agua arrastró a cuatro personas, repito, en la avenida intercomunal Turmero Maracay, dejando como saldo dos personas fallecidas. La alcaldesa del municipio de Mariño, Giovanna Sánchez, en Horaza de la noche, emitió un comunicado donde lamentaba este suceso acontecido en horas de la tarde y noche del domingo luego de las fuertes precipitaciones. El equipo de Globovisión se encuentra atento con esta información. Desde Caño, Colorado, vamos a despedir el contacto y damos el pase a los estudios en Caracas. Agradecemos a nuestro compañero José Merchan por el reporte. Y a propósito de las lluvias, para las próximas 24 horas se prevén uvosidad con precipitaciones de gran intensidad en buena parte del país. Así lo informan representantes del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, INAMEP. En horas matutinas, se estiman lluvias o chubascos en áreas de Bolívar, Amazonas, Apure, Varinas, Portuguesa, Huarico, Cogedes, Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Zulia. En horas de la tarde y la noche, se espera nubosidad con precipitaciones intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento en nuestro Esequibo, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Anzoategui, Monagas, Apure, Guarico, Varinas, Portuguesa, Lara, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia. Para la Gran Caracas, durante la mañana se esperan lluvias en áreas de montaña y al este de la ciudad. Para horas de la tarde y noche, se prevé precipitaciones de intensidad variable, descargas eléctricas y ráfagas de viento. Cambiamos de tema. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en conjunto con el ministro Iván Gil, a través de un comunicado, rechazó el posible ataque nuclear que podría estar preparando a Israel sobre la Franja de Gaza. El canciller Iván Gil publicó en su cuenta de la red social EX el texto en el que se expresa el repudio total a las declaraciones del ministro israelí de Patrimonio, Amichai Eliyahu, quien amenazó con recurrir a un ataque nuclear contra la población de esa región. A juicio de las autoridades venezolanas, estas declaraciones violan todos los acuerdos internacionales y requieren de una intervención para detener la posible escalada bélica. En este sentido, desde la Cancillería se exhortó a los órganos del Sistema de Naciones Unidas a condenar el Estado de Israel por los crímenes de guerra y las amenazas expresadas por sus representantes. Cabe resaltar que más de 9.700 personas han perdido la vida en el enclave palestino. Como parte del plan para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, autoridades y cuadrillas retiraron en orillas del estuario 9 toneladas de desechos causados precisamente por el derrame de petróleo.